¿Ya un poco más adaptados? Sí, yo creo que primero contento por estar en la selección, en mi tercer microciclo. Bueno, yo creo que venimos aportando, dándonos lo mejor y preparándonos para lo que nos viene. Leonardo, a diferencia de otros compañeros, te toca venir en un buen momento en tu club, con buena participación, Belgar está bien. ¿Eso también se puede trasladar a la selección? Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de jugar en mi club. Eso me sirve mucho de estar en continuidad y yo creo que sí, sí podría aportar algo en la selección. ¿Eres consciente que de hacer una buena participación en este Sub-23 te puede permitir estar más cerca del radar de Ricardo Gareca? Sí, yo creo que estando aquí nos abre muchas posibilidades. Yo creo que todo el mundo quiere estar en la selección y bueno, agradecer a Dios por esta oportunidad tan linda. ¿Cómo abre el concepto Norberto Solano y cómo lo cierra? O sea, al inicio, ¿qué les dice? ¿Y al final? Sí, yo creo que tenemos un estilo de trabajo, lo tenemos claro, venimos adaptándonos. Si bien es cierto, no trabajamos tan seguido por lo que tenemos que ir a nuestros clubes, pero bien, nos transmite la mejor seguridad para nosotros y dar lo mejor en el campo. Leonardo, ¿la competitividad cómo está en el grupo? Yo creo que es muy competitivo, yo creo que todos los chicos se preparan para dar lo mejor aquí y donde todos queremos estar. ¿Y de personal cómo te sientes con esto? ¿Y estar en la sobregana, estar en la selección, ser titular? Sí, yo creo que de parte de mi club yo creo que muy contento, vengo aportando. Aquí practicando prácticamente de lateral, que es una posición de este año me estoy haciendo y nada, dando lo mejor, esforzándome para rendir al 100%. ¿Cuál es tu referente a la selección? ¿Talés Miguel Trauco como lateral? Por ahora sí, Miguel Trauco que yo creo que está en la selección y es un ejemplo a seguir. ¿Y Carlos qué te dice un poco, que comparten club y selección? Sí, yo creo que cuando compartimos con personas experimentadas siempre nos transmiten seguridad, lo mejor para nosotros y yo creo que eso nos sirve mucho. ¿Eso te alienta de cara a la Sudamericana? Sí, yo creo que sí, es un partido muy importante que nos viene y seguir preparándonos. Gracias. Gracias.